y que buscante el canal aquí artrits en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un video mas de un mini tuto de como ponerse skins en minecraft p osea poner una skin y luego importarla y despues subirla y bueno este es un tutorial bastante pequeño y bueno ahora vamos a decirles como simplemente tienen que ir a al google play y le dan aqui y escriben skin instalear instalear for for ay mierda minecraft 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 y una vez hecho esto simplemente esperan y como pueden ver todos estos les salen y bueno en mi opinion el que esta bastante bien o el mejor es el siguiente seria este y bueno como pueden ver seria este y lo unico que tienen que hacer es descargarselo osea aqui donde dice abrir le van a dar en descargar y despues una vez descargado simplemente le dan en abrir ok como pueden ver esta es la pestaña que les sale y simplemente pueden voltearlo a ver que tal cosas tiene el skin y bueno aqui pueden ponerle el hat el sombrero las cosas que tiene en el cuello o como se llame y ahora simplemente pueden darle donde dice random esperan un segundo como pueden ver cambio el nombre y ahora dice mojang como pueden ver me dio otro skin ahora me dio otro y como pueden ver le quite la cosa que tiene en el pelo y donde estoy apuntando osea donde esta pasando la bolita blanca ahi este es el hat y como pueden ver le quita los audífonos se los pone los quita se los pone los quita y bueno ahora venimos por aca ahora es el minero como pueden ver asi 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 y ahora lo pueden ver viendo los skins que les gusta o aquellos skins que les parezca geniales y bueno miren capitan sparkles osea capitan sparkles y bueno lol y bueno vamos por aqui como pueden ver este skin esta bastante bonita y bueno si te gusto este skin simplemente o pueden seguir buscando cual sea van a donde dice aplicar skin y ahora donde bueno por si no lo vieron la bolita blanca lo esta apuntando le dan como pueden ver este no es donde dice block launcher como pueden ver block launcher block launcher block launcher le pican y donde dice chank aqui aqui chank como pueden ver lo que este en azul le pican y los va a mandar directamente al block launcher como pueden ver dice iloman.png don't you want set this skin o como se diga y les va a aparecer dos opciones importar y cancelar si no la quieres usar pues nada mas le das en cancelar y si la quieres usar le das en importar y ahora lo que unico que tienes que hacer es importar y como pueden ver ahi dice el skin ha sido establecido y bueno ahora vamos por aqui una pequeña demostracion vamos por aca vamos ok esto da igual vamos a opciones block launcher esperamos perfecto y como pueden ver y como pueden ver donde dice habilitar skin dice strike sd card download iloman.png como pueden ver el skin se nos ha trispasado al minecraft pocket edition y una vez hecho eso osea ya se lo importaste ahora simplemente lo unico que hay que hacer es seguir en opciones block launcher esperen dejen que cargue y van donde dicen upload skin for multiplayer y le dan ok upload y vamos vienen por aca y le dan donde dice skin en lifeboat o en donde quieran le damos en skin skin ok perfecto le damos en skin y vamos a poner un nombre vamos a poner craft craft block gamet ok es la cuenta de un amigo y ahora ok ok elegir archivo y ahora vamos a galeria esperen dejen que cargue como pueden ver donde dice descargas ahí se nos habrá guardado un skin y esos son los skins que yo me he guardado y ahora vamos a elegir uno cual sea como por ejemplo uno bonito vamos a ponerle ponerle vamos a ponerle esta skin la de una mujer y donde dice upload le dan pueden elegir cualquier skin que tengan ni como pueden ver dice invalid lbcc username no se porque dice eso a lo mejor me equivoque de nombre o sea lo escribí mal ok una vez mas craft es craft block gamet ok la contraseña es mierda ok uno perfecto vamos aquí y como pueden ver ya se nos actualizo y ahí esta el skin que queremos y ahora la elegimos y como pueden ver elonman.png y le damos en no plat le damos en ahora no esperamos un poquito ok no ha cargado por favor carga por favor carga como pueden ver le di a no plat que tambien esta bastante bien me encanta como subir skins osea es una es una pasada lo que han implementado la verdad esta bastante bien no es que diga ah dios mio no sirve si sirve la verdad me encanta y le damos en ahora no vamos carga debe cargar debe cargar debe cargar bueno como ahi esta jason sucesive skin vean ok ok lo pongo asi porque no lo van a ver chueco y comienzan su sucesive skin y bueno una vez hecho eso simplemente nos salimos en todo y bueno para checarlo solo tienen que ir al loglauncher entrar a los lbsg o en cualquier otro que lo hayan subido y bueno si te gusto este tutorial por favor deja tu like comentario en favoritos y recuerda yo soy artreeds en un nuevo video hasta la próxima